Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ayúdenme haciendo un correo un nuevo youtuber que va a ser más youtubers. Bueno, hoy vamos a ... ¡Ey! ¿Pero qué? ¡No, no, no, no! Bueno, tendré que hacer algo. Es muy grande. ¡Qué! ¡Esta bien! ¡Nada, no! ¡Nada! Tienes, tienes, tienes... ¡Tienes, tienes, tienes! ¡Tienes, tienes, 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 tienes! ¡Nada, tienes, tienes, tienes! ¡Yo nunca! ¡Te saí, tienes! ¡Eso, tienes! Gracias por ver el video Gracias por ver el video